¿De qué vamos a hablar hoy? No sé si os acordáis que hace unas semanas estuve en Noruega y me comí yo eso, me comí eso, un Fig Lunch. Que tú lo abres, es que me da como pena abrirlo. Me lo regaló, de hecho, Judith Iral cuando estábamos en el aeropuerto ese y me da como pena comérmelo. Pero bueno, tú lo abres y es prácticamente lo mismo que un KitKat. O sea, que prácticamente lo mismo, es lo mismo, directamente. O sea, es lo mismo. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de marketing y neuromarketing con Neus10, pero vamos a empezar hablando de qué está pasando con el Fig Lunch y con el KitKat. Así que sin más dilación, hola Neus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por pasarte y aquí está el Fig Lunch, que tú lo abres y es exactamente lo mismo. Cuento qué ha pasado con eso, ¿vale? Y así nos puedes contar tu punto de vista de experta en marketing, neuromarketing. Por cierto, quien no te conozca, ese es tu canal, ¿vale? Neus10. Y os invito encaracidamente a que lo visitéis. Y le dais, mira, mira qué bien la campanita, le dais aquí a la campanita, suscribirse a todo, todo, todo a tope. Y like a los vídeos también, hombre, que no cuesta nada. Bueno, el tema es que el Fig Lunch se copió, digamos, del KitKat, pero lo que vienen a decir los del KitKat es que al final es una barrita de chocolate más. O sea, los del KitKat dicen que la forma es suficientemente característica como para que sea llamativo, ¿no? Que sea algo que la gente reconoce como marca KitKat y los de Fig Lunch dicen que no, que es una barrita de chocolate y que ellos les da igual, o sea, que pueden hacer tantas barritas como quieran con eso. Antes de hablar del tema, pongo un reel que hice, que yo creo que lo cuenta bien al haberlo hecho yo, y vamos a hablar del tema, ¿vale? Dale. Sin ver el envoltorio, ¿cómo se llama esa chocolatina? ¿KitKat? Pues no. Esto no es un KitKat, sino es un Fig Lunch, un snack noruego muy popular, pero con una forma y un sabor sospechosamente parecido. Tenemos el KitKat y el Fig Lunch. No varía ni un 0,05%, ¿eh? Es lo mismo, o sea, no hay duda. Pero, ¿quién copió a quién? Pues Nestlé es propietaria del KitKat y Mendolez es propietaria del Fig Lunch y de otras cosas como Oreo, el Toblerone, etc. Dos de los grupos de alimentación más grandes del mundo. Lo que me han dicho los noruegos es que el KitKat les copió la chocolatina. La realidad es que el KitKat fue creado en 1935 y el Fig Lunch en 1937. Los del KitKat dicen que la forma es suficientemente genuina como para que sea un símbolo de su marca, y los del Fig Lunch dicen que no, que la forma es una forma de chocolate normal y que pueden hacer tantas chocolates como quieran con esa forma. A día de hoy se sigue disputando una batalla judicial ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, así que podría ser que la próxima vez que viajes a Noruega, esta chocolatina haya desaparecido tal y como la conocemos hoy. Vale, tú en tu canal analizas muchos de estos temas. Desde tu punto de vista, ¿desaparecerá el Fig Lunch? ¿Crees que al final dirán que la forma es forma de KitKat? No, no creo. De hecho, mira, si pones la presentación que te pasé, podemos ir viendo poco a poco estos temas porque, a ver... Te doy las gracias a priori ya porque te lo has currado mucho, te has preparado también un PowerPoint y es como fue. Ay no, qué fatal, he tenido tiempo. Si hubiese tenido tiempo, de verdad, que yo tuviese hecho ahí una locura con 3D y movidas. Pero es que no he tenido tiempo, qué mal. Mira, lo que tiene el KitKat es que sí que es verdad que parte de su forma es parte de su experiencia de marca porque es el lo rompes y eso es parte de su experiencia. Entonces copiarle eso sí que le estás quitando parte de ese branding que ha estado años y años y años metiendo pasta para que eso sea así. La cosa es que realmente... Vamos a ver. Pero claro, el Fig Lunch les ha copiado eso y entonces ahora en tribunales están decidiendo si esta forma es suficientemente llamativa como para que sea per se del KitKat o si yo puedo hacer una chocolatina que sea Metamayo, me gusta esta forma y la hago con forma de chocolatina. Es que esto es la guerra. Quiero decir, tú, que están en juicio realmente porque... ¿Alguna vez has leído el contrato de una franquicia? No, no he tenido el placer. Vale, cuando tú haces una franquicia o cuando pillas un contrato de una franquicia hay cláusulas como que ni tú puedes replicar ese negocio ni tus familiares pueden replicarlo y estamos hablando de multas de millones. Si uno de tus familiares replica o hace un negocio parecido al de la franquicia en 20 años, eso lo coge un juez y el juez te va a decir esto no es válido. Tú no le puedes quitar la libertad de crear negocio a los familiares de esa persona. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estas acciones de llevar a juicio, yo creo que muchas veces se sabe que no van a llegar a nada, pero es una amenaza. Porque tú te metes contra una franquicia grande, te la juegas, tú te juegas si te has montado, digamos, un Burger King que tienes todo el mecanismo, entiendes cómo se hace el proceso para las hamburguesas rápidas, tienes toda la clientela de hace años que han ido a ese negocio, te la juegas a irte del Burger King. No te la juegas porque te estás exponiendo a una pedazo de monta. Entonces, esto más que algo que yo creo que vaya a prosperar es una amenaza. Pero, claro, por ejemplo, con el Toblerone sí que pasa eso. Con el Toblerone la forma es suficientemente, está estipulado que la forma es suficientemente significativa como para que solo sea el Toblerone. Es que el Toblerone la tiene, de hecho, si ves la presentación, este no la tiene, este la tiene. ¿Por qué ese no la tiene? Eso no es una forma genuina que digas, ¿a quién se le hubiese ocurrido algo así? Es una forma muy común. Está, existe. Y tú preguntas a todo el mundo y eso es un KitKat para todo el mundo, salvo Noruega. Yo no veo una forma lo suficientemente genuina como para que eso se pueda considerar que solo es de KitKat. Creo que han invertido tanto dinero en branding que es suyo, pero genuino no es. Igual que esto, esto genuino no es. No, eso no, eso estoy de acuerdo, es un chocolate normal. Claro, que si le ha metido dinero en branding, esto, al no ser genuino, ¿qué han hecho? Le han metido un envoltorio que lo haga icónico, porque en sí el bombón no lo es. Entonces, si tú copias este envoltorio, estás copiando algo icónico. Pero mira, este Toblerone, esto es un arma de doble filo para el marketing. ¿Por qué? Porque, vale, tienes una forma icónica. Pero mira, si bajas abajo, mira lo que hicieron en Reino Unido. Hicieron esto para reducir la cantidad de chocolate y poder venderlo al mismo precio, pero con menos chocolate y ganar más dinero. Fue una locura, un auténtico desastre. Porque cuando tú cambias la forma, cambias la experiencia de la marca. Hostia, madre mía, hay que ser rata. Claro, eso fue una aberración. Cuando tú tienes algo tan bueno, también tienes una gran responsabilidad. Has cambiado la forma en la que se come, ya no se puede comer como se comía. Entonces, ¿tú crees que lo tendrían que volver a registrar como esta es nuestra marca? No, eso es una forma. No, no, eso se acabó. O sea, se lanzó y se fue. Ah, vale, vale, vale. Eso fue un desastre. O sea, se quejaron muchísimo. Por cierto, la compañía de Toblerone y los del Fick Line son lo mismo, como decían en el reel. Ya, pero yo es que creo que eso no va. Mira, si bajas más para abajo, tienes también el de Kinder, que también el Tribunal Supremo les dijo que no era suficientemente... Que no pueden tener el monopolio de vender un huevo con un regalo dentro. No pueden. Ostras, ¿en serio? A ver, el huevo de chocolate no, pero el huevo de chocolate con algo dentro. No, no, el Supremo dijo que no puedes tener el monopolio de hacer eso. Y por WhatsApp te he pasado, que se me olvidó meterlo aquí, unos ejemplos que hice en España, fotos mías, que tengo en un vídeo de YouTube. Que eso se llama, si lo puedes poner, marketing parásito. Pero lo pongo desde el WhatsApp y me da como un miedo, que de repente se líe todo. Uy, uy, uy. A ver, a ver. Espera, 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 espera. Mira, esto, lo que ves no es el mismo producto. Uno es marca día y el otro es la marca marca. Esto se llama marketing parásito, aunque yo lo llamo agentes míos. Hostia, no había visto la diferencia, ¿eh? Vale, vale, eso es lo típico que yo le pido a mi abuela de puedes comprarme ese y me compra... Puedes comprarme Coca-Cola y mi abuela compró cerveza porque las dos son rojas y se parecen y estaban al lado. Claro, pero pobrecita la abuela. ¿Te compró cerveza en vez de Coca-Cola? La Estrella, Estrella Damm es roja igual que la Coca-Cola. Qué crack, qué crack, abuela. Hostia, no me había fijado, es verdad. Esto lo hacen las marcas blancas de los supermercados porque ellos aprovechan y dicen, vale, tú vas a poner tu producto aquí, sin problema, yo lo pongo al lado. ¿Que lo quieres poner aquí? Yo lo pongo al lado. Encima, fíjate qué cabrón es porque esa parte del supermercado es la más cara, el córner, porque pillas dos lados. Pues a ellos les da igual porque tú puedes pagar todo lo que quieras por estar ahí, que ellos te van a meter una sola fila de su producto a cada lado para que tú te equivoques. No, bueno, y es más, yo si voy aquí y digo, hostia, uno cinco euros, el otro uno y medio... Claro, ahí está la trampa. A ver, es lo mismo, mismo dibujo y tal, pero es muy descarado aquí, ¿no? Es exactamente el mismo dibujo. Bueno, y todos los ejemplos que te he pasado, esos son de un vídeo mío de YouTube, todos son descaradísimos. Siempre está uno al lado. Y eso no es denunciable, eso no, porque no puedes tener el monopolio de... Ahí ya sí, eso ya se llama marketing parásito, ahí ya sí que entras en disputa legal, porque aquí ya te estás... Claro, lo que el Supremo dice es que tú lo puedes hacer siempre y cuando no sea parecido físicamente. El KitKat y el otro no son parecidos por fuera. La gente no los compra sin el envoltorio. No hay cuestión, no te puedes equivocar. No, no te puedes equivocar. Ese es verde, amarillo, el otro es rojo. Pero mira aquí. Vía oikos. Sí, te digo, me ha costado antes ver que había una columna al frente. Clásico hacendado, lo haces siempre, encima te lo va a poner siempre uno al lado del otro. Hacendado funciona así. Hostia, me voy a pasar muy bien la próxima vez que vaya en supermercado, ¿eh? Claro, vamos, es una fantasía. Mira super... Y este ya ni te digo. Claro, tú le copias a Nescafé la forma de su envase, lo pones al lado y tal, ya está. O sea, eso ya es ser un hijo puta, básicamente. Ay, no puedo decir eso aquí, ¿no? Ay. Sí, no, creo que yo lo... Yo, a ver, no sé si lo he dicho, pero creo que no hay problema. Vale, no lo voy a decir más. Entonces, ¿tú crees que no? Que el Fick Lunch... Nada, yo creo que no, porque por fuera tú no los confundes. Si se comprasen sin nada, podría entender, pero... Pero el sabor y todo es que es lo mismo, ¿eh? Es que los probamos los dos a la vez, nos metemos uno y el otro con los ojos cerrados, ¿sabes? Haciendo experimentos y no es lo mismo. No había manera de saber cuál era. Ya, pero es que eso pasa tanto. Te puede pasar con un producto hacendado también. Que digas, es que no lo noto. Bueno, no puedo. Al final, el secreto de la marca de Coca-Cola está en la propia marca. Cuando tú bebes Coca-Cola y sabes que es Coca-Cola, realmente cambia la percepción del sabor. Cambia en el cerebro, cambia. Sabe distinto. Tú pruebas... De hecho, una de las grandes cagadas de Coca-Cola fue cuando Pepsi sacó el reto Pepsi hace muchísimos años y salió que la gente prefería Pepsi. Entonces decidieron cambiar su fórmula a hacerla más dulce. Cuando le hicieron más dulce, la gente se enfadó y decían, ¿cómo puede ser que cuando lo probáis sin mirar, os gusta más Pepsi y cuando miráis Coca-Cola? Pues ya con los años, con los estudios, se vio que realmente la marca cambiaba la percepción del sabor. Entonces, aunque a ti te parezcan igual, una persona que sea súper fan de Kit Kat va a decir, no me sabe igual. Bueno, me ha pasado a mí gente de Noruega o gente que me sigue, que tiene familiares en Noruega o lo que sea, o gente noruega que vive en España o sabe español, y me han dicho que no, que no, que sabe mucho mejor el Fick Lunch y tal. Y yo le decía, mira, me sabe mal. Me sabe mal llevar de la contraria, pero es que lo he probado un buen rato jugando al juego de qué es Kit Kat y qué es Fick Lunch y saben lo mismo, no me jodas. Pero no, claro, entiendo que igual para ellos también el rollo nostalgia, que es lo que comen cuando van de excursión, me han explicado a la montaña y tal, que les sabe distinto. Y yo también te digo que creo que esto es solo una amenaza y un no me copiéis, porque tú imagínate que gana, ¿vale? Imagínate, gana Kit Kat y obligan a cambiar el producto. Imagínate cómo se van a poner los noruegos con Nestle entero, ya no es solo con Kit Kat. ¿Tú crees? Imagínate el odio que le van a coger. ¿A la gente le molesta tanto a nivel personal? Yo creo que no, ¿no? O sea, mira, pues el mismo que ahora es Fick Lunch será Fick Lunch con otra forma, ¿sabes? Pero mira cómo se pusieron cuando cambiaron la forma de Toblerón. Porque aquí era para tongarte. Aquí yo como consumidor me enfado, ¿sabes? Era como me estás cobrando lo mismo por menos chocolate. Claro, pero igual porque a ti no te importa. Pero a una persona que le importe, cuando tú juntas algo... Si la gente se enfada cuando se cambia el logotipo de Instagram y no les afecta en absoluto. Imagínate si te cambian la experiencia de comerte el producto. Porque Kit Kat es la experiencia y Toblerón también es la experiencia. O sea, me lo has cambiado. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.